El fútbol no tiene género y en los últimos años el fútbol femenino no ha hecho más que crecer. Más espectadores, más asistencia a los campos, más ingresos y más aficionadas mujeres que apoyan al juego. En este contexto Bilbao ha recibido con charangas, gastronomía y mucho ambiente la final de la UEFA Women's Champions League que han disputado el Fútbol Club Barcelona y el Olympique de Lyon femenino. Yo es la primera vez que vengo a una final y me parece brutal el ambiente, todo el mundo muy buen rollo y muy buena acogida de la gente de la ciudad. Sí, hay muchísima más afición comparado a hace unos 3-4 años, se debe a que hay mucha más visibilidad del fútbol femenino. También gracias a ese Barça que tenemos ahora mismo que es campeonísimo del mundo, que llega a finales de Champions, que las gana. Creo que eso hace que nos unamos muchísimo más, que queramos ver muchísimo más el fútbol femenino. Los alrededores de San Mamés se han convertido en una fiesta y las más de 50.000 localidades del estadio se han vendido por completo. Como patrocinador de competiciones internacionales de prestigio, Heineken no ha querido perder la oportunidad de animar el ambiente con una zona exclusiva para aficionados y seguidores. Para Heineken, como marca que apuesta por la diversidad, la equidad y la inclusión a todos los niveles, es un auténtico privilegio poder formar parte de esta gran final y celebrar con la afición que la pasión por el fútbol no entiende de géneros. Estoy viviendo un día espectacular. No lo puedo vivir dentro del campo, pero lo que estoy viviendo hoy aquí se me ponen los pelos de punta y es una barbaridad lo que estamos viendo hoy en la ciudad de Bilbao y cómo la han preparado. Sarangas tradicionales han celebrado junto a la afición uno de los eventos deportivos más importantes del calendario. Los bares se han llenado de afición. Además, espacios exclusivos ideados para calentar el ambiente han hecho las delicias de los asistentes. Hemos querido ser parte de esta celebración, llevando este ambiente festivo a los bares, a la ciudad, estando con la afición, con todas las personas que han venido a Bilbao y como no podía ser de otra manera en esta ciudad, con buena comida, con buena cerveza y con música. Hemos traído charangas, las tradicionales charangas que están paseando por toda la ciudad, animando a la afición y en concreto a la primera charanga del País Vasco formada por mujeres. Hemos venido desde Barcelona todo el día con ambiente festivo, ahí ya lo habéis visto y Bilbao nos está cogiendo de una manera bastante guay. El fútbol femenino ha avanzado muchísimo en los últimos años. Ojalá siga avanzando mucho, que para ello hemos luchado. Estamos en un momento de auge, de oro del fútbol femenino español. Con esta celebración, Heineken ha querido mostrar su compromiso con la inclusión y con el fútbol europeo, femenino y masculino, así como su apoyo a los aficionados, jugadores y entrenadores que hacen que estos torneos sean verdaderos puntos de encuentro.